Oye, no te ocupo yo un paso, lo que viene la amperichos, los verdaderos inmortales. ¿Qué pa' jo cabrón? ¡Está asustado! This fall out my waist, they call my car face. ¿Qué pa' jo? You know that I'm crazy. El palo con el legs, bitch. Ey, ey, no me suena mi nombre, nigga. Ey, ey, estamos en Kissimme, nigga. ¿Qué pa' jo cabrón? Ey, 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 Aleluya, Aleluya, nigga. Amén. Hey, hey, un rifletazo pa' la cara, baby. Hey, brengando con brujería. Me protege Santa María. Bautizado en la santería. Subimos de categoría. Puesto pa' la cacería. Estrellamos contra la bahía. Me regrese le cae la valía. Ay, cuya de chango en el cuello. Pa' que tiene pistola, tú no eres un vaquero. Pa' que tiene pistola, si no eres pistola. Tú no vas al teón, eres babilloso. Tú eres un fequero. Este era cantante, ahora sí palero. Usted va a ser un baile por el delantero. Dímelo, Larry. ¿Qué pasó? ¿Esta gente está asustado? Mi hermana asociación. Yeah, I already know, baby. Niggas, estamos en la calle, papi. Activo. Yeah, I already know. It's fucking music. Yo soy una gargola que tiene un draco que le dicen Drácula. ¿Están asustado? Mi jalopoan. Mi jalopoan. Te saca la válvula. Son los 300, como alpartano. Villano como estano. Yo soy un marciano. Cabrón, yo soy ñeta. ¿Y cómo andamos? ¿Sabes cómo andamos? En la calle me andamos. Los cosos coronamos. Los conejes de banano. Y si tú quieres guayar, pues guayamos. Tú me dices nos matamos. Con los bloques te amarramos. Por el morro te tiramos. Sí aaa. Yeah, You know, I say strap. We keepin' a gat. No problem for try. Más negro que djblack. Yo know that I'm keepin' a gloss. Yeah and we taking all them rats. You know that we takin' the rats. And yeah we taking the racks Yeah Y'all ready know what it is Oh yeah Cachate en esta bambi Tú sabes quiénes somos Lester Dicen que viola la ley Las cosas me llegan de ley Tú lo sabes Tengo el chocón en la play Si te tiras pa' acá no hay break El M3 sentado es hidrólico Niquiloso en los copes a Tony Me putas no juegues con mi money Moviendo la grasa como honey Nunca salimos del bloque Sin tiro pa' que me toque Dile a tu jefa el bichote Caray yo soy el bichote Dame los chavos de tote Te meto con el dracote Yo pensaba que eran bravote Nosotros somos los copotes Dicen que violo la ley Dicen que violo la ley La caja me llegan de ley La caja me llegan de ley Dicen que violo la ley Dicen que violo la ley La caja me llegan de ley La caja me llegan de ley Tenemos el trap encendido Se llena como el pulguero Ahora Todos tus clientes son míos A tu kiosko le pusimos freno Lo más duro en la calle tenemos Te robé la receta para el lucas Dejé de pagarle el cartero Desde que el chapo me alquilo la ruta Cállate y no me discuta Que los tuyos son pancucas Bolsillo gordó como Biggie Y un piquete de estupa Me tienen bajo la lupa Me acusan de vender en el cottage Ni que vendo más cocaín Que la colé y la blane Esa es porque me resbalé Eso no va a pasar nunca Tuve que cambiar los planes El silencio a muchos les preocupa Dicen que violo la ley Dicen que violo la ley La caja me llegan de ley La caja me llegan de ley Dicen que violo la ley Dicen que violo la ley La caja me llegan de ley La caja me llegan de ley Siempre de rojo como un guacamayo Mil lupes te alumbra como un rayo Te la dejo pega hasta que me descaño Te celebramos como 5 de mayo Si lo coloco tú digas de mí Quédame el puño y patas como brulee Si muero ahora y vivo como muere vivir Yo pongo a chile como como Michelin Tu importas si me muerto en mi moto Motos, estaco con los panty rotos En la calle como Miguel Cotto Cotto, que toco piso y afloto Floto, estando como NBA en 2K Estamos late Eres lo tuyo que hace este culo Que lo guardo a los dos como un doble play Ey, dile que estamos quisimis La puta que tú dices que yo me clavo Y ahora se lo metes Jimmy Tengo un par de negritos Si los mando te matas como tú Billy Entra el chocolate no es Milly Por la jalefa haciendo Willy Vas a morir como un soldado armado Te celebramos como 5 de mayo Lo tengo en mirilla con doblante ojo, los coyotes tan tan suerte y tus flujos salen rojos Vas a morir como un soldado armado, te celebramos como 5 de mayo Lo tengo en mirilla con doblante ojo, los coyotes tan tan suerte y tus flujos salen rojos Aguante, 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 épico canto de sapo, que en la cintura tengo la masa guapo Te dejo en el pincho como el hijato, la saco y salí corriendo como gato Estoy peligroso y armado, tu club de parte de estilo culado Dame tú lo que eres, otro virado, te dejo como guas en el puesto tirado Estoy como el tesón en el 89, una bruja a mi medio y poderes Pese de cero viviendo en moteles, ahora estoy muy matado en un verme 00899, estoy más rápido que una FN, estoy más rápido que una FN Quería conmigo, ustedes no les conviene, las balas a mi astra pasan tus paredes No te guía loco, que loco no eres Estoy más rápido que una FN, quería conmigo, ustedes no les conviene Las balas a mi astra pasan tus paredes, no te guía loco, que loco no eres Vas a morir como un soldado armado, te celebramos como 5 de mayo Lo tengo en mi irilla con doble llante ojo, loco ya está en la suerte y tu flujo sale rojo Vas a morir como un soldado armado, te celebramos como 5 de mayo Lo tengo en mi irilla con doble llante ojo, loco ya está en la suerte y tu flujo sale rojo Me compro un pistolón, pa' volarte el melón 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 I'm a Kissimi boy, you know I don't play boy I lo pon on my pistol boy, you know I like a tío boy You know I'm a pretty boy 24-7 en el city boy, los que yo digo actúes boy 1.50 en la casa boy, en el city con los mexicanos boy Los verdaderos diablos, por dentro demoniosos y los sueltos los matos Quien me proteja del Espíritu Santo Se vi que abría los 44, tengo a los negritos dando los fantasios Tú sabes que le cae el mundo se vea, tú sabes que estamos afuera de la oreja Aps, solo yo aps, pa' 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 De la cintura el blan blan, duro como Van Damme Ninguno de ustedes dan, los polos entre el acera Un peine 30 huele bicho, por si viene a comentar Yo estaba el loco, loco La prenda yo te la quito, leal desde el chamaquito Soy insecto como Juancito, en la calle estamos flotitos Con el combo de 70 El pana con el 30-30, tú sabes que soy una tormenta Tú sabes que siempre estamos alerta, también tengo un palo pa' irse inventan Dilacando con los de 1.50 Tengo los panas en Orlando con la herramienta UnightLog, pa' volarte el melón Ten-tes, cuatro siete, cuatro siete en la casa UnightLog, pa' volarte el melón Odda, muncuta el melón Don-te, cuatro siete cuatro siete en la casa Clong, pa' volarte el melón Don-te, inom, pa' volarte el melón Tus safety se me toys, n***** Nor leal desde el lóo, pa' volarte el melón Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Según día muero en tierra, man, con mi 4-0. Todo lo que tengo, ¿por qué los osé? Si yo lo asunto, los perros tos corren. Ustedes no tienen baby, eso yo lo sé. Algo me dice que le hago a ustedes tiro. Pa' mí que esté escuchando yo sé. Las nicas las enganchas en los bosses. Yo que tu bebéito conmigo el roce. Montado en el BM yendo a 112. No me tiren directa si no me conocen. Yaron bajas que fue yo para pose. Todas mis balas son hello color bronce. También conozco un par de títeres de ponces. No te metas en problemas que no te corresponden. Tengo un palo y dos peines pegados con tape. Damos las tres, cuatro, siete, cuatro, seis. Yo siento intocable, no te busco en los face. En la calle un doctorado como Dr. Drake. Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Según día me muero en tierra, man, con mi 4-0. Yo, cuando me muero en tierra, man, con la caleta entera. Estaba en la reja, but what's up now? Nigga, estoy afuera, con la cuarenta encima. Pa' cobrarle a esto el que me deba. Seguimos en el ambiente, fuleteado hasta los dientes. Seré capo para siempre, definitivamente. La presión se siente. Un botonazo pa' que sientan la corriente. O si es ben duro moviendo el trabajo. T'os lado estoy claro, le ando claro. Nadie le debe un carajo. Al revés, unos palmes de vía. Me tuve que amparar la mía y cobrarle de una forma lo que no ha pagado. Nunca andé bravo, pero cuando ven los palos, se convierte en gago. Yo no me resbalo, leaders never fallo. A los angel dos con el chambón pasa abajo. De get easy way, get out of my way. Vale, aliel, cabrón, voy a hablar con la mano. Catrofobia. Foya Music. Baby. Yeah, yeah, yeah. Dímelo, wow. Yeah, yeah, yeah. Que tú sabes, pa' to' la mano. Uh, la, la, la. Jeez. Te cargaba las 8-18. Tengo un combito de menores de 18. Que estén agobrecidas. Y esta puerta pa' negocio. Eso ya lo mando, tú te caes. Mi puta por la 40 va a ir traje. Dímelo, menores. Dímelo, menores. Dímelo, menores. Mi enemigo siempre va a ser mi enemigo. Tú y yo no somos iguales. A pal ustedes le pondí el bicho o en la boca. Pero y hue puta no les cabe. A la mujer le guasi la puse a mamama el bicho. De eso todo el mundo lo sabe. Ey. Te cuido con lo que tú digas de mí. Por las 8-18 buscándote a ti. Estamos hankis y mi no te vayas a dormir. Yo también tengo títeres que matas por mí. Que matas por mí. Tos cabrones se viran su razón. Que eras de guapo con un pistolón. Tú me dices y me pongo pa' la misión. Tú y me aprendes y yo quiero dos fofón. Mandamos la caja en la pila, oh. Te desaparecemos como un mogueo. Te caigo a las 8-18. Tengo un combito a menores de 18. Que estén aborrecidos. Y si yo lo mando tú te caes. Mi puta por la 40 va a ir traje. Bajo de primera que se cae. Yo soy un coyote, tú lo sabes. Te caigo a las 8-18. Tengo un combito a menores de 18. Que estén aborrecidos. Y si yo lo mando tú te caes. Mi puta por la 40 va a ir traje. Pongo el primero que se cae. Yo soy un coyote, tú lo sabes. Siempre ando con mi perra. Una nicalada y una negra. Tengo un par de menores que están a switcher. Sigue creyendo que peca. Te va a pasar lo que le pasa a champiel. Caron, tú no quieres guerra. Tengo un par de los gobelando hasta tu zona. Que se come tu oveja. Siempre estamos caras, estamos late. Este hijo es negro como Blade. Mi clope está escupe como Spray. Chapo se los come como steak. Siempre estamos caras, estamos late. Este hijo es negro como Blade. Mi clope está escupe como Spray. Mi clope está escupe como Spray. Me cargó a la 8-18. Tengo un combito a menores de 18. Que están aborrecidos. Y esta puerta pa' negocios. Tú soy yo, lo mando y tú te caes. Mi puta por la 40 va a ir traje. Pongo el primero que se cae. Yo soy un pollote, tú lo sabes. Tú dices que me esconde detrás de mi mujer, pero... Soy yo el que te ha chocado, ¿no? Ella. Brrr. Me avisas cuando tú quieras, mamón. Que te voy a echar el perro. Oye, toma suiche y no le vamos a bajar. Ey. Ustedes saben que no le cacho las indirectas. Ustedes la busquen. Toma, pero te diga que no, cabrón, cabrón. Pero está en una parte de la gente que se muere. Y en una parte de la gente que se muere. Y en una parte de la gente que se muere. Y en una parte de la gente que se muere. Y en una parte de la gente que se muere. Y en una parte de la gente que se muere. Sale como el Undertaker. Está asustado, lampe bicho. Que dejo la cara como el Razer. El BM lo puse racing. Yo soy nieta, pero en 2.50 como Morales Vicente. ¿Qué pajo, cabrón? El palo da corriente. Ey. Lampe bicho, tú no eres valiente. Si vas a pa' que sin mí quedamos calientes. Yo tuve volando bajito y talambón. Ja, ja. Dice que tengo vibra, que pero no los veo. Tiene pistola y nos bajamos un dedo. Ey. Baja la movida esa con tal carne. Ey. Te muestro vaquero, matando raspera. Le invito, le quito, le invito. Le acabo y lo dejo, calzado en el dedo. Ey. Tú seas nigga. Dile a tu jefe que me mame el bicho. Que el gancho lo tengo duro como Tito. Está más sin dito. Tú eres un chota Federico. Los casquillos se briquen en el piso. Yo no fallo, yo soy preciso. Me la piquí. Usted eres un chota 27. Huelco. Pa' ti me compré un fulete. Yo soy diablo si soy 27. Yo soy diablo si soy 27. Las musas las vamos a llenar de boquete. Ey. 300 tiros pa'l bonete. Y un fuletazo pa' que te quietes. Oye. Lo que hay es fulete pa' todos ustedes, oíste. Los padres de industria me maman el bicho, wow. Muerto al virao, nigga. O.M.Lupitz. Tú no va a pillar. Ey. Siempre con mis clicky. Engancho con mis breaky. El flow siempre trippy. A ti, lambe, bicho. Nadie te quiere como Ricky. Ey. Y tú lo sabes. Lambón. Colo suave. Mamón. La musa loco huele bicho con cara y matón. Jeje. Yo soy el cerro como Antonio Banderas. Siempre está más fuera en la carretera. Estas lambón manda gente a tiran, me lo quedas pa' veras. Jeje. Esconde la cara, hijueputa. Tu mujer te la pego por puta. Y a los artistas, a los pala, en la industria, a todos los usa. Jeje. Me dicen la rispartano. La derecha la tengo como Tano. Le caemos pa' sale el music. Te he quitado de los papiquetes. NMQ1. Los negritos montados en el Chevy Malibu. Qué pajo, cabrón. Cami picotú. 90 rafagazos pa' que baje la actitud. Según día yo me muero sin leyenda como cacerdero. Empecé cocinando las galletas en el caldero. En la BBL. Mis canes y mis canes. Ando con los bichotes, no te busques un lazo vaquero. 18 millas. Esta jerarquía. 122 a entre tías. Baja pa' que te la dejo prendía. Si estás tibio, mis balas te frían. Dile que estamos duros todavía. 18 millas. 18 millas. Te ponemos a correr a las millas. Tú tienes un peine a 30, yo tengo un peine a 30. Tipo a tu pandilla. En la calle estamos calientes como hornillas. Puta no me rompe con pistola. Todo el mundo sabe que tú chillas goma. 135 como loma. Los tickets bajan como patos ronal. Y los palos parecen que están en las TV. ¿Cómo voy a jugar? Mi FN y mi FN y mi patos cero. Cuatro, cuatro, cero. Tú la puta no me rompe con pistola. Tola, tola. Tola, tola. Peine a 30. Peine a 30. Invertí 20 en una vuelta y los flipié de una vez. Se me cierra una puerta y se me abre un tres. Si tú fueras ajedrez, ustedes fueran los peones. Coactivo a los menores, hacemos que tú me llores. No te cruces mi camino. Ando con los paletinos, acelerarte los suspiros. Ellos me conocen, soy un piquetú. Tratan de medirme, les falta altitud. Sé que es mi actitud, les causa inquietud. Quemando moñas amarillas como Pikachu. Daddy, damelo. Ellos no están en nada. Influenciado por Don Pablo y Tony Montana. Johnny 10 moviendo blow, pero en toneladas. Baby a tu gato, le digo que va. No hay tu guía, ¿sabes? Cabrón, estamos afuera. Los 18 millas correrán cuando los palos suenan. Suavecito por la orilla, soy el más que orilla. Me meto cabecilla y los pollitos se encuevan. Mera. 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 Rápido, rápido, estamos rápido, rápido Es de voz tuya cuando me ve le entra hasta que te pánico Dile que estamos automáticos como un lápiz mecánico Tú sabes quién yo soy Oye Tú sabes con dónde te pillemos cabrón Te la vamos a dejar caer huele bicho Todo el peso completo Eres mamón No daba ochorna Drunchata Aquel que no manda soy yo, hijo de puta La pelao y la caja Huele bicho All I have in this world is my box and my word Tiro, 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 tiro Van a coger tiro Tiro, 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 tiro Vamos a coger tiro Yo nunca me viro Viro, yo nunca me viro Viro, yo nunca me viro 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 por el mío Ey Van a brincar como sapos Ya me dieron todos los datos Vamos a ver si son bravos Vamos a ver si son bravos Ustedes no tienen babilla Mira cómo me anica la brilla Le suelto a chapo Y corren todos a la milla Tiro, 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 tiro No hay que se meta Va a coger tiro Bajen pa'l área que está más tivo La bestia en la jaula y está agresivo Mando un puletazo Van en to' el Zion Hue puta Y hago que de tres giros No estamos jugando hasta de pasivo Tiro, tiro Van a coger tiro Tiro, tiro Van a coger tiro Yo nunca me viro Yo nunca me viro Yo nunca me viro Viro por el suelo 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 En el cuello la placa de Jesucristo, haga shooters, en el techo siempre listo. Dile que estemos siempre en el mismo circo, ahora polinesia lleno 130 y pico. Rojo 27, rojo 27, tenemos la drago mini 47. Dile que hará subimos de niveles, cabrón yo no me muerto, a mí no me vele. La FGN se pone esquizofrénica, yo me mando pa' entre la celica. Soy un diablo pero me gustan evangélica, el hoodie con las máscaras de pelican. F*** nigga you snitch, you gon' tell me snitch. Estamos en la calle como sesame, los te agua en la esquina como que ya gane. Estamos XL como Grandane. Ya, 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 ya. Nos estamos chisteando, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. de la mina music, sale music, oye, Gladys baby, PR, Orlando, Florida, escúchala, me llaman, me llaman, me llaman y no lo creo, mami me bendizo y desde el cielo es lo que veo, mujeres me buscan, me buscan y las buceo, y antes estaba feo, más feo que un tiroteo, yo quiero dinero, y una mansión, con muchas mujeres, que en mi habitación, levantarme en la mañana y no tener preocupación, gastan de lo que yo quiera, viajan de mi propio avión, yo quiero dinero, y una mansión, con muchas mujeres, que en mi habitación, levantarme en la mañana y no tener preocupación, gastan de lo que yo quiera, viajan de mi propio avión, ya que me se tapa del cuchillo con la bala, envidioso que te duele, lo que dice me respala, ando con Diosito y un ángel que a mí me ampara, que vengan las cosas buenas, yo me cuido de las malas, seguimos sonando, sonando y haciendo ruido, los barrios y los bloques me dicen estamos contigo, porque ellos tan claros y saben que yo me jodio, porque estoy activa y que nunca estuve dormido, yo quiero dinero, y una mansión, con muchas mujeres, que en mi habitación, levantarme en la mañana y no tener preocupación, gastan de lo que yo quiera, viajan de mi propio avión, yo quiero dinero, y una mansión, con muchas mujeres, que en mi habitación, levantarme en la mañana y no tener preocupación, gastan de lo que yo quiera, viajando de mi propio avión, suéltate, 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 que yo te amarro, ponte cuatro patis por el pelo, yo te agarro, suéltate, 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 que yo te amarro, ponte cuatro patis por el pelo, yo te agarro, suéltate, 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 Parle putas en mi habitación Ya nada me llama la atención Cambiar los panoramas me va cabrón Un brujo dijo que iba a ser millonario Elijo el prójimo de María de Lulia Voy a hacer lo imposible pa' que vean que pude Y vuelvo a los bajos otra vez pa' que no me jude Little bitch you can't do it like I do it boy Quieren invitarme para mi beat boy You can't start like me, you never seen boy Donde quiera que esté, you know I live boy Según todo Larry, baby y el original Estamos en la calle como criminales Estamos bien aunque se viraron pales Ahora sí que ando con choros de los males Se multiplicaron los haters Es que yo furrado y yellow flow me huele Ahora tengo dos pistolas como sonreides Que nunca me viré, se viraron ustedes Que pajo vos, me lo van a mamer cuando me cumple mi mansión A las putas de ustedes las tengo en sumisión El NX y me aplicando la presión Yo quiero dinero y una mansión Con muchas mujeres que en mi habitación Levantarme en la mañana y no tener preocupación Gastan de lo que yo quiera viajan de mi propio avión Yo quiero dinero y una mansión Con muchas mujeres que en mi habitación Levantarme en la mañana y no tener preocupación Gastan de lo que yo quiera viajan de mi propio avión El Rapier Original El Rapier Original Sale Music La Mina Music Gladi Baby El Rapier Original Esto es Lo que la gente quería escuchar La Cone Animal 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 Lo mío está claro estamos en ley Esta tocula esta tocula Matando la liga como tu que Pa donde sea me la engancho me Estamos pendios cabrón estamos luyi Heavyweight como Wafi Rui Los palos eléctric y miento dulis Me enganche en la cuarta como el hoodie Soy un salvaje soy un animal Yo no asterizo no va a asterizar Bajarle tú yo no le voy a bajar Tu por tanto estudio la puse a mamá Tocaron me quieren bebé en el piso Que no me ayudó que me mame el bicho Estamos en el techo del edificio Debajo del agua yo no me apicio Estamos ready no me hagan endemonearme Me compré una fe en el salí a buscarte Vamos a ver si son bravos si van a tocarme Si No quieren guayarme Mejor que se carme Animal 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 Tú soy un demonio, un animal Animal, animal, animal Tú soy un demonio, un animal Animal, animal, animal Tú soy un demonio, un animal Animal, animal, animal Tú soy un demonio, un animal Ey ¿Qué pajo, cabrón? Ey Gladi, baby Bitch Oíste, huevita Gladi Music Oye, ninguno de ustedes puede forzar conmigo, baby Cierra la puerta que tú le vamos a tirar a la tuba de bicho Tu nieta Siempre ando con mi Anicala Siempre ando con mi Anicala No, 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 tengo que tenerlo como un poquito más flow Un poquito más flow, pero no como Siempre ando con mi Anicala Siempre ando con mi Anicala Ahí está Siempre ando con mi Anicala Siempre ando con mi Anicala Siempre ando con mi Anicala En la cintura me Anicala Mira como brilla 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 Brilla, brilla Siempre ando con mi Anicala 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 Nunca sin estrés Never Dile que fue chato El que te puso a correr Los tuyos me maman el bicho Tengo mucho brillo Uh Yo nunca aterrizo Nunca Yo nunca me friso Quedan tú, mame el wood Yo siempre estoy brand new Dos cabrones tienen miedo Más miedo que a COVID-DOO Quedan tú, mame el wood Yo siempre estoy brand new Dos cabrones tienen miedo Más miedo que a COVID-DOO Siempre ando con mi hija, mi carla Siempre ando con mi hija, mi carla Siempre ando con mi hija, mi carla En la cintura, mi hija, mi carla Mira cómo brilla 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 Siempre ando con mi hija, mi hija, mi hija ¿Qué pavo, hija, puta? Asustado Nadie del miedo, cabrón Siempre ando con mi Anikala En la cintura Anikala Mira como ríe Mira como ríe Mira como ríe Mira como ríe Just 1, 2, 1, 2 Pa' ver si estos cabrones no funcionan Oye, pa' poner aquí en su sitio en otro Esto es fucking music Si no estás conmigo, va a estar contra mía Oíde Jello Beats, holla at me Conoco por ahí un par de prestado Avísame si quieren salir pitoleado Mi 4, 0, 2 de negro más cara La vibra de ustedes se creen que no la notan Mamame el bicho si no les caigo bien Me cago en ti, me cago en tu madre también Tengo mi corta, también tengo mi FN Baja pa' acá que estamos más calientes con sartén Te solto el perro mientras voy tirando tiro No te duermas chaco, siempre anda conmigo Tú no te feca yo con todo lo que yo vivo Con ustedes voy a hacer un homicidio Cabrón no te lo han dicho, yo soy un animal Si yo prendo el paro lo pongo a abortar No quieres que iría conmigo, te vas a inmortar La nícala en el carro, pregúntale Iván Qué pajo cabrón no te la ajustes Tú sabes que no chistes, no me embustes Es mejor que vaya haciendo ajustes Cuando yo te pille no te asustes Camisa en la cara como un talibán Le voy a meter tiro pa' no te están 270 pa' la minivan 300 pa' tu cara mínimo te van Dile que yo no salgo de la mequesina Pero en un segundo estoy en la vuelta de esta esquina Te voy a meter la tía el cabrón que te padrina Estos cabrones me ven y le entra la adrenalina La nopeta está tan chistea No te busco un lion piá La milla está fuletea Mato el pilote y el que copilotea Estoy más bendecido que tu pastor La mía no es chicharrón La mía te hace chicharrón Tú no explotas carro, no te guíes de matón Y aquí, aquí sí, mi soy un fucking larcapón Oye Si no estás conmigo, cabrón Está en contra mía, huele bicho Ya yo te lo dije, canto de saco No te la busques una gran puta Que le caiga por cena, cabrón Y te la vacío, mamabicho Juntos y perros, cabrón A ver si mata el cachorro Como tú dices que lo vas a matar, cabrón Ponte pa' mí, mamabicho A ver si tú eres bravo de verdad, cabrón Yo no soy guaso BABY BABY ¡Suscríbete al canal! 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 Si prometo en la calle que uno más de ustedes se me quiere virar Aquí pa' la pala pa' tu combo por si acaso se quieren tirar Ey, estamos steady, hablan de mí Yo estoy ready Los dan en el baúl de R.N. El pasajero está en el F.N. Traca la puerta y guarda los nene Estos cabrones quieren que se las suene Cuando vuelto en el B.M. Las balas atrapasan paredes Aquí pala para todos ustedes No tiran un pie al bote Porque saben que si se tiran se mueren Conmigo se mueren Si se tiran se mueren Conmigo se mueren Ey, la pala pa' la pala pasan paredes No tiran un pie al bote Ah, 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 ah Aquí pala para todos ustedes Todos ustedes Avísame si ustedes quieren forzar Yo soy un demonio Usted no me han visto cabrón Me voy a endemonear Se comete en la calle que uno más de ustedes se me quiere virar Aquí pala, pala, pa' tu combo por si acaso se quieren tirar Ey, tamo, Teddy, habla de mí Yo estoy, Teddy, uh, mi pistolón adentro del mahón Por si acaso uno de ustedes se pone guasón Traición se paga con traición Todos se viran sin razón, no aguantan la presión Ey, le doy gracias a Dios por el don Ey, yo siempre tengo la movie en play Ustedes son fake, que ustedes son fake Usted no está claro, usted no está straight Ya que hago el bloque, tú y yo por ley Ey, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa Mmmmm De всем, yo no pasa si voy Vele Es el polco No pasa, no pasa, no pasa, no pasa Ando con chavos cazando NINGUNO ME QUITA MI CORONA Cabrón le cago a tu zona Andan matando a las redes Pero de frente chillan bombas Y a que se preste también le voy a dar Dicen que son fieles a la guerra y no son fiel na' Tengo la 4-0 y la reguarda Ya caí a tu bloque y no hicieron na' Yo nunca me descuido Punto pa' la guerra cabrón, punto pa'l lío No nos han matado cabrón, no nos hemos morido Andan asustado, ahora andan escondido Ando con chavos cazando 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 Ando con chavos cazando 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 Estamos puestos pa' vaciarle, ellos no vacían Se quedaron abajo, subí la escalera De frente no son bravos, dejé ya la mamadera Me jodí por lo mío, gracias a diario te invandecío Estoy en chula y te hago y estoy crecillo Mala mía que nadie confío Por eso la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Por eso la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Siempre la tengo a chambear Una santera dijo, puta de mi mesera El E1 me confirmó que iba a ser una estrella Choquea el blindón, choquea la cadena Ustedes son unos gatos, yo soy una pantera Luego por mis soldados caídos Y por todos los que se me han ido Aunque me caga cien veces yo sigo Gracias a diario que camina conmigo Me jodí por lo mío Gracias a diario te invandecío Estoy en chula y te hago y estoy crecillo Mala mía que nadie confío Por eso la tengo a chambear Siempre 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 la tengo a chambear Sonido ¡Ey! Si te ponen bruto, si te ponen mentea, está mal desplomado en el cocote. Estamos activos y bendecidos, navajas de doble filo, ustedes son mis hijos. No hay más na' que hablar, se rebelaron y nosotros con todo el control nos quedamos. Seguimos activos rompiendo los esquemas, ¿saben cómo suena? Con nadie nos puede comparar, no somos iguales, somos diferentes, le gustamos a la gente. Como el tigre Kelvin, siempre inteligente. Te vamos a dar 150 y te vas pa' la caja, con los palos va dentro de la impala. Tengo los títeres en el techo con chaleces de bala antibalas. Yo con el poder de Van Halas, Milope está alumbré como Luis de Bengala. 30 en el peine, 30 de buque, 30 de robo, deja en la cara. Milope es tupe como un dragón, dos pines, 30 en el babón. Te depositamos en el zafacón, estamos en efecto de camaleón. Aquí te dan, aquí te dan, salimos a casarlo pa' donde ustedes van. Cuatro títeres en una minivan. Acá te dan. Si te ponen bruto, si te ponen mentea. Te dan. Sal de plomo, wey, ni el tocote. Acá te dan. Si te ponen bruto, si te ponen mentea. Te dan. Sal de plomo, wey, ni el cocote. Acá te dan. Si te ponen bruto, si te ponen mentea. Te dan. Sal de plomo, wey, ni el tocote. Acá te dan. Si te ponen bruto, si te ponen mentea. Oye, está asustado. Son 122, son 122, te prendemos el carro en fuego, te prendemos el carro en fuego. Oye, pa' que lo tienes ahora, huele bicho. Pero en verdad, todo el mundo sabe que tú no vas en 122. Sabe que tú no vas en 122. Tú no vas en 122. Tú no vas, tú no vas, tú no vas, tú no vas. Tú no vas en 122. Tú no vas en 122. Tú no vas en 122. Tú no vas, tú no vas en 122. Sabe de la onda si no se va a empusear. Tengo a Chapo y la voy a sacar a pasear. Me putas no me ronques de palos que tú no lo sabes usar Me dijeron que tú eres chota, pido que me pueda acusar No saques de la maquicina, siempre con la corta encima Tu puta me mama el bicho, se atragó la leche mía Una puta a mí se me viró, ya sabía que eso venía Tú no das 122, mini mini manimo Tú no das 122, tú no das 122 Tú no das 122, tú no das, tú no das, tú no das Tú no das 122, tú no das 122 Tú no das 122, tú no das 122 Ey, que pago mamu Sigue tirando balas locas Ey, estamos puestos pa' ti cabrón 24-7 25-8 Ey, hablando de caldo, cabrón Tengo tres muertos trepados Tuve que bajar y ponder babalados No confío en nadie, por eso ando con la corta a mi lado Un par de panas ya se me han virado Aquí hice los tickets y los 3.5 en la mesa me han cortado Esto huele bicho, se creen que son los únicos que andan por ahí armado Estamos más dos bestias Estamos más apentecillos que es pastor de esta iglesia Ey, lo puso a 10 y así en los bondos de anestesia Ey, mi golpe te mete 500 caballos de fuerza Ey, a 150 bajando por la Polinesia Estamos más dos bestias Estamos más dos bestias Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Estamos más dos bestias Estamos más dos bestias Si me ven en la calle no me saluden Yo no saludo feca Con todo lo que yo vivo Quieren medir fuerza conmigo Tengo una fe en y te la jarto a tiro Te siento un palalata, cabrón Tú sabes que estamos activos Corro como Antonio Banderas De follar los collares y culpar las solteras De quedarte con las pistolas en toda la cartera Y a un par le da a un par de carreras Estamos más dos bestias Estamos más dos bestias Tu gata me mama el bicho cuando se mete un pase lenta Estamos más dos bestias Estamos más dos bestias Si me ven en la calle no me saluden Yo no saludo feca Ayy Fuck your music Si me ven en la calle no me saluden Gracias.